Grupo Eclipse presenta que comience la fiesta jueves 14 de diciembre del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que tome las mejores decisiones para que estés informado recuerda estamos en grupoeclipse.com.mx y recuerda también que somos el único noticiero que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida y Yucatán y en esta ocasión estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Mérida en el remate de Paseo de Montejo y a mis espaldas ya estamos listos para recibir la Navidad ya prácticamente estamos a un par de días, a un par de semanas para que tú recibas al famoso Santa Claus, al famoso niño Dios tú ya estás preparado, tú ya estás preparada pero nosotros sí para darte las noticias pero antes vamos al video viral pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales espero que lo hayas disfrutado muchísimo y ahora vamos a la nota principal tercera llamada que comience las noticias y resulta que el gobernador Mauricio Vila Dosal le apuesta a los jóvenes estudiantes para ser más específico alrededor de 500 ¿para qué? para que vayan a perfeccionar su inglés a Canadá y Estados Unidos te comparto los detalles ahora con el programa de movilidad internacional 500 jóvenes podrán estudiar inglés en el extranjero con el impulso del gobernador Mauricio Vila Dosal el gobernador Mauricio Vila Dosal dio inicio al programa de movilidad internacional 2024 con el que un total de 500 jóvenes sobresalientes de universidades públicas y privadas en su mayoría mujeres y estudiantes del interior del estado viajarán a prestigiosas universidades de Estados Unidos y Canadá para seguir preparándose y aprovechar las grandes oportunidades que se están presentando en Yucatán el esquema estatal de este año también contempla brindar esta oportunidad a 50 docentes yucatecos de instituciones de educación básica, media superior y superior para fortalecer sus habilidades y metodologías de enseñanza del idioma en la Universidad de Lakehead durante una estancia de tres semanas en Canadá así como se eligieron a cinco estudiantes de posgrado quienes estarán un año estudiando una maestría en la Universidad de Regina también en Canadá Otro personaje de la Navidad es el famoso Santa Claus donde al final recibe todas las cartitas y aquí la pregunta que te tengo ¿Ya tienes la cartita para el Santa Claus? ¿Te portaste bien o te portaste mal? Comparte tus detalles comparte lo que quieres esta Navidad ¿En dónde? Estamos en Eclipse Radio en Facebook pero otras de las personas que están apoyando y que también están haciendo todo lo mejor son los maestros de TECOM y Renan Barrera Concha ¿Quieres saber los detalles? Te los comparto ahora Renan Barrera Con certeza laboral ganan las y los maestros y con Renan gana Yucatán La niñez yucateca merece más por eso tenemos que trabajar para continuar mejorando la infraestructura educativa en todo Yucatán manifestó Renan Barrera Concha coordinador del equipo Yucatán por el Partido Acción Nacional Ante las y los maestros de educación indígena reunidos en el municipio de TECOM a invitación de Enrique Cetina Flores miembro magisterial indigenista Barrera Concha acudió a estrechar lazos y escuchar las necesidades de este sector con el objetivo de trabajar en equipo para generar mejores condiciones laborales para las y los educadores indígenas y para preservar nuestra lengua materna Alberto Góngora Góngora organizador del encuentro agradeció la asistencia y el interés del magisterio y de Renan Barrera para asistir a esta reunión para unir fuerzas Amigos del interior del estado vamos en equipo con nuestro próximo gobernador mi camarada Santa Claus hace celebraciones pero también el alcalde de Mérida Alejandro Ruz para agradecer a todos los del ayuntamiento en estas fiestas de la guadalupana y sobre todo que se celebra que ya ha terminado en un año más de éxito quiere saber los detalles te los comparto ahora con la finalidad de agradecer el esfuerzo de cada uno de los trabajadores de la subdirección de vías terrestres de la dirección de obras públicas el ayuntamiento encabezado por Alejandro Ruz Castro ofreció una celebración guadalupana y de fin de año 2023 a quienes día a día brindan su mayor esfuerzo para que Mérida sea uno de los municipios con mejor infraestructura carretera en este encuentro de celebración por la conclusión de un exitoso año de trabajo el presidente municipal reconoció la dedicación y compromiso de mujeres y hombres por lo que propuso mantener esa unión y reflexionar para ser mejores personas mejores servidores públicos y mejores ciudadanos a cada uno de ustedes les agradezco su compromiso en el trabajo que realizan por Mérida porque desde muy temprano a diario ponen su mejor esfuerzo en procurar que la ciudad tenga mejores servicios son jornadas muchas veces cansadas bajo el sol la lluvia pero con la responsabilidad de su labor hacia su ciudad y por eso hoy les puedo asegurar que somos una gran familia que se llama Ayuntamiento expresó pues te quiero hacer algunas invitaciones para que te la pases bien en estas fiestas decembrinas número uno a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para estas fiestas tenemos las mejores series tenemos las mejores músicas para las posadas para por qué no disfrutar con familia disfrutar con los amigos disfrutar en compañía de una rica bebida una rica comida la segunda que vayas al Facebook estamos como Eclipse Radio ahí tenemos todos los noticieros para que tú estés informado y la tercera que disfrutes de estos comerciales quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti el gobierno del estado trae para ti el paseo navideño de las flores ahora podrás visitar este recorrido de hermosas figuras navideñas de flores también en el interior del estado de 9 de la mañana a 10 de la noche y hasta el 6 de enero en 4 estaciones navideñas de las flores Humán a un costado de la iglesia San Francisco de Asís desde el 11 de diciembre disfruta esta navidad como nunca antes visita con tu familia las estaciones desde el paseo navideño de las flores juntos transformemos Yucatán gobierno del estado Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio diseñado para los que buscan tranquilidad descanso y el máximo confort gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse noticias más cerca de ti y ahora vamos y ahora vamos con una investigación muy peculiar de la arqueóloga Claudia Maricruz Góngora que tiene que ver con los falos mayas adelante con la información esculturas fálicas mayas en Yucatán en una ponencia la arqueóloga Claudia Maricruz Góngora Aguilar habló sobre las esculturas fálicas mayas en Yucatán como son y qué significan la especialista señaló que en la cosmovisión maya la representación de falos tiene un significado relacionado con la fertilidad y la reproducción en la conferencia que impartió de manera conjunta con el arqueólogo Sergio Jesús Uribe Bojorquez señaló que según las investigaciones arqueológicas existen esculturas fálicas mayas en Yucatán en todos los asentamientos principalmente en la zona PUC la presentación fue parte del simposium de la cultura maya que el lunes 14 de diciembre se inauguró en las instalaciones del centro Iná Yucatán y que finalizó el viernes 8 Pueblo Mágico del Estado de Yucatán Amarillo ¿Cuál es? Isamal y ahí llegaron los antorchistas y te comparto los detalles ahora Antorchistas durmieron con frío y al intemperie en Isamal a pesar del clima frío y la llovizla cientos de antorchistas llegaron al convento de esta ciudad además numerosos antorchistas de cobijas con cobijas durmieron al intemperie y con frío el frente frío número 16 afecta la península de Yucatán desde el domingo pasado en el patio del santuario de la Virgen de la Inmaculada Concepción en estos días llegaron tantos antorchistas que las veladoras encendidas que dejaron no solo llenaron las cuatro escalinatas del arco donde están las imágenes de la Virgen de Isamal y de la Virgen de Guadalupe sino también parte del piso durante la mañana del día de la Virgen de Guadalupe predominó el intenso sonido de las sirenas de los vehículos de los peregrinos pero conforme avanzó el día aminoró en las calles de Isamal y seguimos dando noticias desde el trineo de Santa Claus y seguimos también con las noticias de la Virgencita de Guadalupe porque resulta que en la Ciudad de México más de 12 millones de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe y te comparto los detalles ahora recibió la Basílica de Guadalupe a 12 millones 16 mil peregrinos la Alcaldía Gustavo Madero informó que 12 millones 16 mil 120 peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe del 1 al 12 de diciembre con lo que las autoridades brindaron 3 mil 875 atenciones médicas y 13 traslados hospitalarios de los cuales se reportó como estable el estado de salud de los pacientes al cierre de las 19 horas la Alcaldía señaló que del 9 al 12 de diciembre se recolectaron 765.4 toneladas de basura se realizó el barrido manual de 571.6 kilómetros y se distribuyeron 247 mil litros de agua potable en una tarjeta informativa indicó que el operativo Basílica 2023 concluyó con éxito tras la participación de 8 mil servidores públicos y la intervención de 21 dependencias de los gobiernos federal y capitalino por lo que se logró la intervención de más de 22 mil trabajadores y 1500 voluntarios México se caracteriza por ser un país guadalupano pero no solamente México sino también el estado de Yucatán y el interior del estado como UMAM y esta viene desde allá la noticia de los peregrinos desde UMAM Peregrinaciones guadalupanas y verbena en UMAM en la parroquia San Francisco de Asís en el centro de esta ciudad durante varios días llegaron cientos de peregrinos como parte de su promesa a la Virgen de Guadalupe la iglesia estuvo abierta para las misas y para recibir a los peregrinos los antorchistas llegaron en bicicletas o camionetas con los rostros cansados pero satisfechos de haber cumplido con su promesa a la Virgen del Tepeyac se les vio en el atrio y en el parque principal donde devotos guadalupanos les regalaron comida café refrescos y arroz con leche también grupos de trabajadores o de familias hicieron su pregrinación a la parroquia como promesa guadalupana anual la policía controló el paso de la calle 20 entre 21 y 23 del centro por los eventos hechos en el parque y para la seguridad de los peregrinos que llegaban a la iglesia para descansar o iban al mercado donde algunas personas les regalaban comida pues antes de ir a nuestro segundo corte comercial te quiero invitar a que vengas aquí al remate de paseo de montejo que está precioso en el día pero imagínate en la noche con los puestos de marquesitas con los barecitos con los restaurantes abiertos para que tú puedas pasar un grato momento con tus seres queridos o por qué no solito leyendo un libro vamos a un corte comercial quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio diseñado para los que buscan tranquilidad descanso y el máximo confort La hatch de las noticias como decimos los yucatecos o la última y esta tiene que ver con Biden y Zelensky y el apoyo que hace Estados Unidos a Ucrania de millones de dólares ¿Quieres saber cuántos? Te los comparto ahora mismo Biden anuncia ante Zelensky más ayuda a Ucrania para no dar un regalo de Navidad a Putin El presidente El presidente de Estados Unidos John Biden anunció este martes durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que ha aprobado el desembolso de otros 200 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania ante la invasión rusa Acabo de firmar un desembolso de 200 millones de dólares del Departamento de Defensa para Ucrania explicó el mandatario estadounidense a la prensa en el inicio del encuentro con el ucraniano en el despacho Oval Biden le dijo a Zelensky que no quiere que los ucranianos se rindan y advirtió que frenar el envío de fondos estadounidenses a Ucrania supondría un regalo de Navidad para el presidente ruso Vladimir Putin Jueves 14 del 2023 de diciembre último mes del año y queremos decir la palabra mágica gracias gracias por darnos la oportunidad de estar en tu dispositivo móvil para que estés informado y desde el remate de Paseo de Montejo queremos decirte hasta luego y recuerda tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y bajo la lluvia te quiero compartir la siguiente frase diamante que en esta ocasión es la siguiente el éxito es el esfuerzo de pequeñas acciones repetidas todos los días para que puedas realizar esos sueños que tienes aquí y aquí son como las esferas del arbolito cada esfera hace que el árbol luzca maravilloso es el esfuerzo de las 10